¿Qué sensaciones te deja el partido? Fue un partido muy parejo, muy trabado en el medio. Fue durísimo, durísimo. Sabía que iba a ser así el partido, ellos venían peleando el campeonato y por suerte pudimos que los tres puntos queden en casa, que hace rato que no perdieron. ¿Cuál es el balance que hace la primera parte del torneo? Irregular, muy irregular. La verdad que irregular. Espero que la segunda ronda sea más regular y vamos a estar peleando el campeonato. Si seamos regular, hace rato que no perdemos acá. Afuera, no cuesta mucho afuera. ¿Qué es lo que tiene que mejorar Iris para ascender? Pienso que afuera, afuera. Que el equipo se haga como juega acá, juega afuera. Hace 20 partidos fáciles que no perdemos acá y como jugamos afuera, acá tenemos que jugar afuera. Ahí pienso que está la clave. Más allá de lo que fue esta primera parte, ¿querés que Iris tiene equipo para ascender? Estamos partido a partido, no te puedo decir nada porque es muy pareja la liga. La verdad, cualquier equipo te hace fuerza, cualquier equipo te roba puntos y hay que ir partido a partido. Partido a partido y ahí vamos a ver para qué estamos. Bueno, felicitaciones por el gol y por el triunfo. Gracias.